Así que seguimos con el próximo tema, señores. Arcángel dice que Kiko el Crazy tiene mucho tiempo esperando que su gente le den una oportunidad. El artista urbano Austin Santos, mejor conocido por su nombre artístico Arcángel, La Maravilla, dijo que República Dominicana debe darle el apoyo a sus propios artistas, ya que aquí mejor le dan apoyo a los que son internacionales. Kiko tiene mucho tiempo esperando que su gente le diera la oportunidad y nunca se la dieron, dijo Arcángel. Vamos a escuchar. Kiko el Crazy no es un artista nuevo. Kiko el Crazy lleva mucho tiempo esperando que su propia gente le dé una oportunidad. Pero para mí me gustaba mucho más la música que él hacía antes, cuando nadie la hacía más. Kiko el Crazy se tuvo que poner a hacer la loquera que hacía todo el mundo para que le hicieran caso. Kiko el Crazy es mi amigo personal. Yo lo quiero mucho. Hablo con él por las mañanas. Es un artista súper talentoso. Es que lástima tuvo que pasar por todo este proceso para que le hicieran caso. Ese es Kiko. Kiko es tremendo ser humano. Es un hombre, es un varón. Eso es lo que importa. Aparte de un buen artista, la sociedad necesita buenos seres humanos. Y nos estamos olvidando de eso. Y hay que atacar eso porque ese tipo se merecía una oportunidad desde hace mucho tiempo. Y ustedes nunca se la dieron. Arcángel, bienvenido a la República Dominicana. Es como que coño, me molesto porque está de fin el talento que tiene. Discúlpame. Es real lo que dice el canje, señores. Mucho tiempo Kiko el Crazy esperando una oportunidad. Recordemos que Kiko el Crazy no es de ahora. Mucha gente dice que vio el loco ahora. Y cree que él surgió ahora de repente. Kiko el Crazy tiene una trayectoria más de 10 años en la música. Con R&B, después trae música romántica. Y ahora vino con su flow con Caco Rosado y se desacató. Se pintó la suya, la pampa, y ahora fue que pudo despegar. Pero Kiko el Crazy, una persona con mucho talento y conocido de la buena música. Ese es el problema. Que no le damos apoyo a nuestros propios artistas. Hay gente que lo valora más de otros países. Ese es el género y nosotros no. Exactamente. Tú sabes, antes de estar pegado, tú sabes cuando Kiko el Crazy se pegó. En el 2010 con un tema con Chelo Cha. Fue que Kiko el Crazy se pegó. Y en el 2009-2010 fue que él se pegó. El día de ahí para allá fue dolor de cabeza. Porque el Crazy, muchos intentos. Cuando finalmente vino con su Caco Rosado, la pampa. No, primero fue trucho, trucho. Y con Roche y ahora la pampara. Pero fue en 10 años que ya tú sabes. Porque lo de pinga es que cuando tú tienes una pegada, que usted no te conoce y de repente hace así, frum, te cae. 10 años sin pegundito. Así es. Y ahora está Tito Kiko brillando como una estrella. Vino de Miami, estaba en Texas Dallas, allá en todos los Estados Unidos haciendo gire y este tipo de cosas. Por eso es que no apoyan desde estero a la persona cuando inicia. Por eso es que han criticado mucho. Y vuelvo a los recalgos cuando hablábamos de los premios soberanos de Acro Arte. Que está bien, sabemos a quién no le gustaba My Tower, a quién no le gustaba Bonnie en estos tiempos. Pero no le dan énfasis a los artistas de aquí. En esos premios, todo el mundo es loco. Hay gente que lo cambiaba esperando a Winona Yande. Esperando la presentación de My Tower y a Winner en la zona colonial. O sea, esperando cosas internacionales. Y de aquí como que, este es loco otra vez. Yo estoy harto de escucharlo. Pero que no, no hay énfasis en eso. Entonces parecen premios internacionales en vez de ser premios internacionales. Por eso fracasaron los premios soberanos, que hay que decirlo. Por eso fracasaron, por no hacer énfasis en los criollos. El Cheriecon, Kiko el Crazy. Lo que estaba sonando ahora. El mismo Lápido, Miguel. Por eso lo único que llamó la atención, de que fueron las mejores críticas que hicieron, fue el opening, que fue Chimbala junto a Bullying, por el tema del Juidero, que se pegó muchísimo. Y el final, por la canción de Bullying, que era para que mueva el boom. Y ahora, también reconocieron por la canción con Justin Quiles, la de loco, que también está pegada por TikTok. Entonces, es eso. Ahí vienen orgullosos desde que ellos, ¿quién? Estaba hablando con lo que es Kiko, que no suena, pero un rico internacional. En todo país, aquí está rompiendo. Rompiendo la pampa, Kiko da fiebre. Entonces, ahorita es reconocido por un premio de audiencia internacional. Entonces, aquí vienen, con honores lo reciben, ¿no? En todo el programa lo buscan. Y háblanos, ¿cómo te sientes? Y qué orgullo, que estoy asescibido. Nos sentimos orgullosos. Ahora, papi. Ahora, chulo. Después de esto. Que lo agarraron allá. Exacto. Y vienen aquí. Lo que dice Arcángel, que nosotros mismos, como dominicanos, no nos apoyamos unos con otros. No. Por ejemplo, yo fui a Puerto Rico con Festival Brugal y Telemicro. Yo fui 2008, 2009. Y hermano, y yo, nosotros íbamos por Malecón, en San Juan, escuchando a Don Omar. Yo dije, pues, Don Omar, ¿y quién es el otro? No, eso es un talento nuevo. Y yo, o sea, que grababa con... No, aquí, aquí lo está pegado, pegado. Grababan con talento nuevo de barrio. Oye, bien. Claro. Ahora, dile tú al alfa que grabe con pinto. Con no, con nadie. ¿Entiendes? ¿Qué es eso? Con una copina con el Keri. Ajá. Y con este muchacho, ya te hay nombre de mi vida ya. A un gris. De igual manera, también de igual manera, tú vas también a una emisora con un tema nuevo, bueno, de un dominicano. ¿No te apoyan? No, hay que darle, hay que mojarle a la mano. Ahora, que venga un boricua. No, gratis, gratis, lo suena. Eso. ¿Por qué pasa eso? Porque ellos saben que los artistas son más fuertes, boricuos, pueden jalar ese chamaquito y de repente pegarlo. Aquí, ¿no? Aquí saben que si usted no hace su diligencia, el alfa no te va a jalar. Tipo el más bonito que tú cantes. ¿Hace mismo él? Aquí, aquí son duros los muchachos. ¡Duro! Y hay que hacer el saludo. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos suben a puro pojones y a puro obstáculo. Sí. Yo soy promotor artístico y te puedo hablar de eso y lo como cuando viste lo urbano. Sí. Entonces, exactamente. Entonces, es como tú dices, si tú no vas a un locutor, ah, mira, una payola, toma, suéname. No te suena. Pero más y más, un boricua lo bajan de YouTube y lo pautan. Claro. Te pautan, hermano. Claro. Eso es lo que está pasando aquí en nuestro pueblo, que aquí hay mucho talento. Y no lo apoyan. Ah, sí, aquí hay un movimiento que está en un temprano, va a ser así y va a formar parte del movimiento urbano dominicano. Se vienen matando entre todos. Se vienen matando entre todos, pero eso es parte de la música o porque allá... No, por view. Por view. Se mata todo por view. Ahora hay mucho talento, hay mucho, mucho video, mucho video bueno que vienen para esta semana también. Aquí hay mucho, a mí de aquí. A mí me gusta este muchacho de... ¿Cuál te gusta de aquí? Osiris, quiero que qué se llama. Me gusta. O sea, cuando está... Yo me acuerdo que él hizo un freestyle, se dice, en Instagram, que era la canción y que tú me dabas lo que quería de atrás. O sea, fanáticamente decía. O sea, fanáticamente decía. O sea, fanáticamente decía. O sea, atención, René Capellán, mío. Exactamente. ¿Cuál, cuál, cuál, otro, tú, cuál, otro? Esa esos versos en Instagram lo hacía en un concurso. Dalindrin, durísimo. Dalindrin, como que no te hace apoyo. Yo, eso tiene bastante talento. Y la música muy buena que yo me acepto desde allá. Es fanática. Porque eso, ay, yo sí. Porque es que se me gusta y se ha dado a demostrar porque mucha gente lo sigue. No, no, no. No, no. Y esos videos que tuve con esa calidad que lo tiene. Y a pesar de todo, por la fama que ha ganado aquí, no se le subió a la cabeza. Porque tú lo ves, yo lo veo normal trabajando donde él trabaja en el Yoma. Sí, porque trabaja normal, los muchachos de aquí, normal, porque con todo su talento. Que no le, no se le, a veces, egocentrismo, como que yo y me olvidé y que lo otro, tú entiendes. Entonces, esos tipos de talentos que quieren crecer, esas personas que saben, están capacitados, están entrenadas, tienen un manejo, no lo ven, no lo apoyan. Cuando tú veas a Siria allá en el Yoma, tú tiras de una foto, Siria, no tiras de una foto. Pues bien, mi hermanito y mi hermanita Camila, hace falta más apoyo. Sí. Más apoyo, porque, como dice aquí el joven, el pinto, Kiko, es increíble, yo veo entrevistas, incluso, medios de comunicación como Univision y Telemundo, detrás de él, para entrevistarlo. O sea, y aquí, aquí no, aquí, te ponen un pero. Te ponen un pero, te lo digo, porque yo sé lo que estoy diciendo. Yo estaba subnullido, tenía que estar con mucha seguridad y cuando es justo por ahí, y nadie conoce aquí, se me lleva así. Normal, la pampa. da pena eso y vergüenza, como dice Pinto, que Kiko, Estados Unidos, tiene que andar con tanta seguridad, más si me hago aquí, te pasa por el lado, y nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque no nos apoyamos uno con otro. Yo lo que fue el otro día, o allá dos foloras, que puse un muchacho que era igualito, estaba alejando, en la zona de la colonia y la gente vuelta loca. Sí. La gente estaba loca. ¡Ay! ¡Dios mío! Es sobre eso y eso, la gente. Era un truco, con eso, dejamos todo dicho. Mira, a mí me dicen que, a mí me han dicho, y he tenido inconveniente de que yo no soy humilde, porque, por ejemplo, yo habito talentos de Hollywood, allá en la capital, y yo no lo veía, pues a por el lado yo, bien, bueno, a Vinci, por ejemplo, ahora ese es ese humilde, es muy humilde. Sí. También a, el capo, el capo, el capo, la serie, y me decían a mí, no, vete, te foto con él. ¿Y por qué? Yo me metí con la abogada, que es aquí de San Francisco, y es una actriz buena nuestra, y a lo nuestro tenemos que apoyar. Exactamente. ¿Entiendes?